Bienvenidos mis queridos amigos de América Latina a un episodio más de semana NBA arroba NBA Latam Capítulo dedicado a los defensores del año, los grandes candidatos señoras y señores No hay asistencia, no hay volcadas, no hay triples Hoy todo sacrificio y voluntad a tirarse al piso, a robar balones, a taponar, a defender, a dejar en cero, a secar al rival Esos son los defensores de la liga Los tres mayores candidatos son Giannis Antetokounmpo, Paul George y el reinante Rudy Gobert Que es el último defensor del año elegido Siempre han quedado en el camino los grandes defensores que tiene esta liga Por ejemplo, ustedes los pueden comentar y compartir Como Clay Thompson, como Draymond Green, como Marcus Smart, como Miles Turner El máximo taponador de la liga y mucho más Así que, capítulo defensivo en Semana NBA Al primero que vamos a repasar en profundidad es al griego Giannis Antetokounmpo Que además de ser candidato a jugador más valioso de la temporada También está nominado como jugador defensivo del año Sí, el griego domina en los dos costados de la cancha Los Bucks fueron el mejor equipo defensivo de la temporada Y por supuesto, Giannis fue su líder Los oponentes anotan un 6,3% menos cuando se enfrentan a los larguísimos brazos de Giannis en la defensa Ustedes se preguntarán qué elementos se toman en cuenta para elegir al mejor defensor del año Bueno, no siempre es el mejor ladrón de balones como Paul George o el mejor taponador como Turner Hay muchos otros elementos como, por ejemplo, los hombres grandes, la protección de la pintura Cómo hacen corregir tiros a los rivales más allá de que no metan el tapón Y en los defensores, por ejemplo, perimetrales, cuántos puntos les anotan Qué mejoría tiene el equipo cuando ese defensor está en canche, cuando está en la banca A cuánto reduce el porcentaje al marcador que él tiene al rival Es decir, a cuánto lo seca Todos esos detalles pequeños, pero muy importantes son los que se toman en cuenta A la hora de votar y elegir al mejor defensor del año Vamos ahora con algunos más que están en la competición para ser elegidos como mejores defensores del año Pero, mis queridos amigos, a la hora de defender no se queden solamente con los números Porque ser un gran defensor conlleva de mucho más un oficio que hay detrás y que muchas veces no se ve El caso de Paul George, por ejemplo Que además de ser el líder de la NBA en robos de balón con 2,2 También es líder en interferir los pases del rival En desviar balones, en hacer más complicadas las posesiones de los rivales Y eso lo transforma en un enorme defensor Lo mismo pasa con el francés Rudy Gobert Sus novelos este año no son tan impresionantes como los del año pasado Que le valieran justamente obtener este galardón de defensivo del año Pero los rivales lo respetan aún más Hace corregir tiros Ayuda perfectamente en todo lo que refiere a la pintura Y es verdaderamente el protector de la canasta de los Utah Jazz Además, es el segundo máximo taponador de la temporada Y el único jugador interno en ser nominado para este premio Uno de los grandes aspectos del juego para un jugador defensivo Sobre todo los hombres grandes en la pintura Son los tapones, señoras y señores Tapones, para que duerman tapadito los rivales Los mejores tapones de esta temporada Tira la bola señoras y señores en mis dedos Sí, me estoy haciendo acá un poquito el cancherito Pero esto no me sucedería si tuviese un gran defensor enfrente Porque me lo sacaría con un robo de balón O me metería un tapón ¿Quién es el mejor defensor del año? Para ustedes nos tienen que decir ¿Y por qué? Ya hemos repasado a casi todos Esto va en gustos, va en análisis Y va quizá en favoritismo Recuerden que esta ceremonia se va a llevar a cabo en Nueva York Días después de la elección del draft A finales de junio Donde en una grandísima fiesta Con todos los protagonistas La NBA entrega finalmente sus premios Como lo viene haciendo desde hace un par de temporadas Besos para todos Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós